Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en nuestra videoguía para visitar el parlamento húngaro, Eva será una diva, y yo cruzaré unas vías. Nos encontramos frente al parlamento de Hungría, es el tercer parlamento más grande del mundo, y se encuentra en Budapest. El acceso para silla de ruedas se encuentra por la entrada de los diputados, así que tras pasar los controles de seguridad, nos convertimos en auténticos VIP. Ahora tenemos la puerta de los leones, que es la puerta principal. Es increíble, estamos en el interior del parlamento de Hungría, mira que maravilla. Muy adelante, guau. Gracias. Bienvenido. Bueno amigos, la visita al parlamento húngaro ha sido impresionante, y ahora aquí podemos ver una exposición de fotografías, y una maqueta que nos han dicho, es una auténtica maravilla. Y aquí termina nuestra visita al parlamento húngaro en Budapest. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias. ¿Quieres decir algo? Que aquí sale casi todo. No, ya he dicho todo que tenía que decir. Quería hacer un tiro aquí. Gracias por ver el video.